Soy Ana Paula Domínguez, me da mucho gusto saludarte y vamos a hablar y a reflexionar sobre el tema del enojo. Si estás enojado y a punto de reaccionar violentamente, la diferencia entre que reacciones o no puede radicar en tu capacidad para tener un control consciente sobre tu respiración. La respiración para manejar el enojo es muy importante. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Recuerda alguna ocasión en la que hayas perdido el control o hayas estado a punto de perder el control mientras discutías con alguien? ¿Qué fue lo que te tranquilizó? Hay muchas respuestas, pero para muchos será el hecho de que tú o la persona con la que discutieras decidieran poner fin de forma racional a la conversación o que alguno de los dos hubiera decidido irse y dejar un espacio para que las cosas se asentaran. Dejar un espacio o darse un espacio de respiración profunda y consciente es suficiente para que tú puedas ser capaz de controlar emociones como la ira, el enojo, la rabia o la violencia. Te voy a platicar sobre la respiración anti enojo como una alternativa para cuando estés enojado. Te sugiero que practiques esta respiración profunda que hemos platicado en otras ocasiones. Sin embargo, si tu enojo está acompañado de calor en el cuerpo y de ira, practica primero la siguiente respiración y ya luego practicas la respiración profunda. Lo que vas a hacer es que te vas a sentar sobre una silla con la espalda derecha. Vas a poner tu boca en forma de O. Ahora vas a cerrar tus ojos y con mucha calma de forma muy lenta, inhala el aire a través de la boca en forma de O. Inhalas. Haz otra pausa de tres segundos y prosigue con esta secuencia nueve veces más. Luego respira de forma normal y haz la respiración profunda por tres minutos y descansa. Observa cómo tu espacio mental se ha transformado y te sientes mucho más calmado. Repito, vas a inhalar por la boca en forma de O. Vas a retener tres segundos y vas a inhalar por la nariz lentamente. Y repites nueve veces. Espero que esta información te sea de utilidad. Hasta la próxima.